¡Ajá! ¡Oré! ¡Ay! 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 ¡Carmen, mi amor! ¡Pallé! ¡Oooh! ¡Doro! ¡Doy mamá! ¡Ay! ¡Menda! ¡Cormen mi amor! ¡Fallé! ¡Doy! ¡Menda! ¡Cormen mi amor! ¡Doy mamá! ¡Anda! ¡Doro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Doro! ¡Fallé! ¡Doro! ¡Ay! ¡Cormen mi amor! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Cormen mi amor! ¡Doy mamá! ¡Ay! ¡Ah! ¡One! ¡Two! ¡Dres! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ole! ¡Cormen mi amor! ¡Ay! 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 ¡Bum! ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toro! ¡Toro! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Ay! ¡Azca! ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toro! ¡Fallé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mas! ¡Ole! ¡Ay! ¡Carmen mi amor! ¡Ay! ¡Uhh! ¡Ay! ¡Ay me Carmen! ¡Ole! ¡Ole! ¡Tres! ¡Four! ¡Uf! ¡Oh! ¡Sus! ¡Seven! ¡E�! ¡Fuite! ¿Has visto, hombre? ¿Cómo enamoro a las chicas? Hey, Mac Baby. Remind me to pick up some milk after the fight. ¡Toro! ¡Fight, antipada! ¡Pipada! ¡Espera! ¡No! ¡Ay! ¡Espera! 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 ¡Oh! ¡Dos! ¡Ay, Mac! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ay! ¡Gol! ¡Venga! ¡Espera! ¡Venga, venga! ¡One! ¡Two! ¡Qué pasa! ¿Quieres más? ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Toro! ¡Valle! ¡No! ¡Mira esto! ¡Ay, Mac! ¡Pum! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Valle! ¡Toro! ¡Toro! ¡Bum! ¡Toro! ¡Oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Toro! ¡Toro! ¡Mira esto! ¡Toro! ¡Mira, mira! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa? ¿Quieres más? ¡Perfecto! ¡Uno, dos, tres! ¡Fallé! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Six, seven, eight, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres! ¡Fallé! ¡Carmen, mi amor! ¡Boom! ¡Venga! ¡Carmen, mi amor! ¿No te parece que vuelo a victoria? ¿Qué es tu favorita, hermano? ¡Mine es chocolate! ¡Hmmm! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Toro! ¡Venga! ¡Vá, ha, ha, ha! ¡Espero! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Carmen, mi amor! ¡Uy! 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 Gracias.